Qué placer tener al gran Carlos Fara, enorme analista, gran amigo. Carlos, querido, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Gustavo? Buen día. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vos sabés que desde el sábado, que estuviste en Sábado del TN y demás, sigo pensando en toda esta historia, en este escandalazo, ¿no? Porque uno piensa que los escándalos personales, bueno, tendrían que ir por el lado personal y la actividad política por otro, pero es muy difícil, Carlos, que todo este mundo no se junte, ¿no? Acá hay repercusiones políticas serias. No, claro, no, 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 este es de, digo, la palabra escándalo le va, pero obviamente esto, digamos, trasciende por completo la cuestión individual, ¿no? Eso desde ya. Porque, primero, digamos, delitos cometidos en el ámbito del Estado, ¿no? Lo cual eso va a tener, puede llegar a tener algunas repercusiones legales importantes. Segundo, bueno, obviamente involucrando bienes del Estado Público, digo, recursos del Estado Público, ni hablar. Después, lo que tiene que ver con derivaciones de probable encubrimiento, funcionarios, distintas responsabilidades. Y, por supuesto, lo que también involucra, digo, más allá del hecho específico, bueno, un mal funcionamiento del Estado, ¿no? Digo, si las cámaras son viejas y no pueden guardar información, entonces no sirven, sirven, pero digo, pero sirven mucho menos, digo, teniendo en cuenta que estamos hablando del área presidencial exclusiva. Entonces, digo, va a haber mucha tela para cortar a lo largo del tiempo, lamentablemente. Además, Carlos, uno piensa, si sos capaz de hacer ciertas cosas, sos capaz de hacer un montón de otras, ¿no? Yo lo vengo diciendo desde hace varios días, en el periodismo y en el análisis y demás, uno se entera, lamentablemente, de un granito de arena de lo que pasa realmente. Uno no tiene cámaras, justamente, hablando de cámaras, adentro de los despachos presidenciales, adentro de la Quinta de Olivos. Uno desconoce muchas cosas. Yo creo que nos duermen en miles de temas. Y por eso también es la desvergüenza. Hoy, fíjate, una de las noticias del día tiene que ver con el expresidente prácticamente rogándole a la justicia, che, miren que van a aparecer otros videos, no lo publiquen porque le hace daño a mi familia. Es una locura esto. Absolutamente, absolutamente, es desde ya. En todo caso, será la justicia la que tiene que decidir si le tiene que pedir o no a las redes sociales o a los medios que no se publican ciertas cosas, digamos, ¿no? Pero en un marco legal, ¿no? Por una decisión personal, ¿no? Digamos, este... Claro. Ni hablar. Pero aparte es un hombre público, es el presidente de la Nación. Fue el presidente de la Nación. O sea, ¿cómo no analizar lo que hizo? No, total... Insisto, claro, totalmente. Y hecho en el ejercicio de la función en ámbito estatal y utilizando recursos del Estado. Con lo cual, digamos, no queda absolutamente ninguna duda sobre que no puede poner ningún tipo de limitación a esa investigación. No fue algo que pasó o antes o después de la función en ámbito privado. Carlos Farra, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, de este lado. Es un placer, como siempre. Muy bien. Vos sabés que, bueno, claramente, a ver, la sociedad, todo... Yo a veces todavía recuerdo o repaso lo que viene pasando con Alberto y vuelvo al estupor. La sociedad también me la imagino shockeada por esto. Pero al mismo tiempo, y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que ocurre en la sociedad o qué es lo que sucede políticamente? ¿Para qué esto surja como está surgiendo? Dos videos de a poquito, ahora Alberto planteando que no se propaguen por las redes algunos videos que todavía no conocemos o fotos. Y al mismo tiempo sabemos que hay un negociado en Ciernes por descubrirse que tiene que ver con los seguros, algo a lo que Alberto está acostumbrado. Pensemos que Alberto fue superintendente de seguros con Menem. Digo, hace bastante tiempo que maneja esta cuestión y que son parte de sus negociados. Y que en una de esas, no sé qué es lo que pensás vos, en una de esas no shockea tanto eso como el hecho de un presidente teniendo sexo o lo que sea en casa de gobierno. No, vos lo describís correctamente porque en realidad está la cuestión de que lamentablemente la corrupción como hecho naturalizado en cualquiera de los gobiernos. Bueno, claro, ¿viste? Sí. Totalmente. Lo otro, digamos, no solamente es candente en el mundo actual, ¿no? La violencia de género, sino que además, digo, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de seguros hasta ahora hay pruebas, obviamente. Está más en el plano del chat. Cuando vos empezás a ver fotos, eso tiene un impacto sobre la opinión pública muy distinto. Claro, las fotos. Hace muchos años, cuando ustedes no habían nacido, hace unos 30 años, se descubrió una famosa causa en la cual cuando Aníbal Iván era fiscal la motorizó, que era la famosa causa de los retornos, ¿no? Y que fue una causa en donde se recibían sobres que decían retorno al 10% o cosas por el estilo. Eso estuvo firmado porque creo que fue un banco, una oficina, una cosa por el estilo. Pero, y por supuesto, claro, digo, si pudiera ver la situación era, digamos, ya complicado, sospechoso. Cuando vos ves el video, el impacto fue descomunal. Claro. Entonces me parece que todas estas cosas, digamos, las tecnologías nos permiten algunas cuestiones que antes, digamos, tal cual decía Gustavo, bueno, por ahí te enterabas del 1%. Ahora, digamos, es mucho más fácil que esto suceda. Vos sabés que siempre te quise y te respeté mucho, pero desde el momento en que vos creés que hace 30 años no había nacido, teniéndose... No, es mi ídolo. Te adoro mucho más. Habría que presentarlo como Batman más que como Carlos Farris. Para mí es mi ídolo, sí, sí. Carlito, a ver, escúchame, mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, porque a mí lo que me duele es cómo se está bastardeando nada más y nada menos que la presidencia de la nación, la imagen del presidente de la máxima magistratura de la nación. Y mientras tanto, cuando estamos todos avergonzados por lo que está ocurriendo, en el Congreso dice aprovechemos este momento mágico y subamos la dieta a 9 millones de pesos cuando la gente no tiene para morfar. ¿Cómo te cae eso? Bueno, a ver, desatino, ¿no? Digo, ya había habido un desatino en aquella famosa sesión en donde sin debate, sin anunciar ni siquiera de qué se trataba, se votó en el Senado. Y nadie dijo, bueno, miren, la verdad, comprendan que hay que hacer algún tipo de ajuste que hay que hacer. Bueno, tomaron, digamos, la decisión que no deberían haber tomado, que es engancharse con el aumento de los empleados de la Cámara, ¿no? Del Senado, en este caso. Que históricamente fue así, lo que pasa es que, bueno, en situaciones normales eso tiene algún sentido. Cuando estás en esta situación, obviamente vos tenés que dar el gesto. Entonces digo, no deberían haberse enganchado o deberían haberse desenganchado durante un tiempo. Yo en su momento, lo charlamos cuando se produjo esa sesión, yo digo, ahí tienen que fijar un criterio distinto, porque había un criterio, que era el enganche, pero en esta situación hay que desengancharse, señores, esto es absolutamente así. Nadie dice que no tengan aumento, pero claramente no puede, digamos, tiene que ir en otra situación. Es absolutamente cierto que acá pagan juntos por pecadores todo lo que quieran, pero de todas maneras, digo, me parece que todo esto no hace más que beneficiarlo al presidente en su discurso de la casta, es indiscutible, ¿no? Justamente, Carlos, en esto de beneficiarlo al presidente con su discurso y demás, sin duda, la cuestión de Alberto Fernández y todo lo que está sucediendo desde hace unas semanitas, y Tamara y qué sé yo, sin duda, uno plantea o se imagina por las noches a Milei con Pochoclo, con Yuyito al lado y disfrutando de esta situación, ¿no? En algún punto lo beneficia claramente. Pero más allá de esto, ¿cómo estás ahora analizando, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con lo que se ve claramente en la opinión pública, la gestión, la gestión en esta, que no digo que esté oculta, pero que la estamos mirando en segundo o tercer lugar, porque, bueno, como vos bien decías, hay videos para ver, y seguramente eso tiene impacto. La gestión de Milei, ¿cómo la estás analizando? Digo, hay cuestiones por rever, me imagino, ¿no? Sí. A ver, me parece que acá hay dos aspectos, ¿no? Un aspecto en el cual se suponía que el gobierno iba a tener como más dificultades sistemáticamente, que era el aspecto más político. Me parece que hice, digamos, no es que no las tenga las dificultades, porque las vemos en el Parlamento, pero la verdad es que está teniendo muchas menos dificultades de lo que uno podía imaginar, ¿no? De lo que pasaba en el Congreso, la gobernabilidad, lo que podía llegar a pasar en las manifestaciones en la calle. Todo eso, digamos, luce más controlado. Insisto, no está ideal, pero luce más controlado. Es como si el gobierno le hubiera encontrado la vuelta a algunas cuestiones. Obviamente, digamos, el rol de Guillermo Franco es fundamental en esto. Por un lado, me parece que las mayores dudas, y obviamente lo que más siente la sociedad, tiene que ver con el aspecto económico, ¿no? Donde suponía que el gobierno, si bien está bajando la inflación, tenía que tener como las mejores notas. Me parece que ahí es donde se abren los mayores interrogantes. Porque, independientemente de lo estadístico, lo que no es discutible, lo cierto, digamos, es que cuando la calle realmente siente una recuperación económica, me parece que va a pasar muchísimo tiempo. Y esto siempre y cuando, digamos, el esquema económico no tenga un tropiezo por el camino, como han venido, lamentablemente, todos los gobiernos del 83 para acá. Es decir, el primer ministro de Economía no es el que termina con los laureles, ¿no? Sí. Entonces, en eso yo, digamos, soy cauteloso, porque de acá al momento de la elección falta un año, que es una eternidad. Y Argentina va a tener, digamos, frentes de tormentas sucesivos a lo largo del tiempo. Ahora, el tema es, desde el oficialismo, vos tenés que mostrar alguna señal, algo tenés que mostrar. Porque encima de que son poquitos, que prácticamente no tienen ni diputados ni senadores, no tienen gobernaciones y demás, si encima hacen una mala elección en la elección de medio térmico, de medio término va a ser difícil seguir adelante. No, eso desde ya. El acá al punto, bueno, pasa por otra cosa que también charlamos con frecuencia, ¿no? Que es, bueno, y cuáles son las opciones políticas en Argentina. Claro, exacto. Y en ese punto me parece, bueno, entre el dislate y el peronismo, más allá de Alberto, ¿no? Digamos, con crisis sistemática que se ve en diversos aspectos. Juntos por el cambio que voló por el aire. Un pro que me parece que no le van a quedar muchas opciones que ir en alianza con la Libertad Avanza el año que viene. Bueno, puede ser que no es que haga una elección maravillosa, pero sí, digamos, que sea el más votado, y eso ya te da el título de ganador de la elección, ¿no? Después hay que ver la letra fina, pero de todas maneras, eso es así. El punto, acá hay dos cuestiones. Uno es, cuando un esquema de conducción es muy cerrado, en algún momento hay ruido. Cuando va todo bien, todo el mundo acata, pero después en algún momento eso hace ruido. ¿Cómo le hace ruido, digamos, al propio peronismo la conducción de Cristina? Eso es un punto. Y después lo otro que hay que prestarle atención en esto es, bueno, es un gobierno muy atado al discurso del equilibrio fiscal y el ajuste. No tiene un discurso productivista, ¿no? Digamos, en ese punto no genera como mucha expectativa. Es todo el tema de tratemos de buscar el equilibrio fiscal y lo demás vendrá por añadidura. Me parece que en eso, a la corta o a la larga, las expectativas se empiezan a desgastar. Pero hay, Carlos, en esto también, y recién hablabas claramente de lo que sucede en la oposición, que es un tema que sin duda tocamos seguido, que tiene que ver con la falta de apellidos, que de alguna manera llenen un vacío que pareciera que va a durar bastante. También, digo yo, y es algo que está ahí subyacente, ¿no? Porque uno se queda pensando en lo fiscal, en lo económico, en la inflación, en lo complicado de que está el laburo, la recesión y demás. Pero hay subyacente una cosa que tiene que ver con una deficiencia para mí, me gustaría saber tu opinión, respecto de muchos cuadros donde el gobierno todavía sigue sin meter mano, muchos lugares del Estado donde siguen en manos de, por ejemplo, algunos masistas, y muchos sectores del gobierno donde pareciera que el gobierno tampoco tiene apellidos para poner o no quiere, no sé qué es lo que ocurre ahí. Sí, es una buena reflexión. Primero, siempre se genera un interrogante, ¿no? Digamos, de por qué mantenés funcionarios de otro gobierno. Sí, sí, más con el discurso de casta que tenés, digo, ¿no? Claro, totalmente. La segunda cuestión es cuánto realmente le interesa al presidente, más allá de cambiar a algunos funcionarios que viven de gestión anterior, llenar casilleros que están vacíos, ¿no? Porque acá, digamos, en esta cuestión de la conducción salvada, hay mucha falta de decisión en muchos aspectos, y entonces, digamos, hay sectores gobernadores, intendentes, sectores empresariales, etcétera, de distintos sectores de la sociedad, que ya medio que han tirado la toalla pensando que no va a haber con quién hablar ni con quién eventualmente tomar alguna decisión. Y de vuelta, eso tiene que ver con, hagamos el ordenamiento económico y el resto vendrá por añadidura. Como que tener funcionarios implica tener políticas públicas, implica, puede implicar, digamos, gastar dinero del presupuesto. Y como presupuesto no hay, entonces mejor dejarlo así y más adelante veremos. Esa es como la impresión que muchos sectores efectivamente tienen, digamos, más allá de las cuestiones políticas, sobre un Estado que no toma, que no sé si quiere tomar decisiones. Carlos, para finalizar, quiero tu opinión con relación a las posibilidades, si la tiene. Recién hablábamos de las opciones que pueden llegar a enfrentar al oficialismo. Ayer hablábamos con Margarita Stolbiza, que ella decía, bueno, como siempre, ella tratando de armar frentes, ¿no? Juntando a Pichetto, juntando a Lustó, juntando a Schiaretti, juntando a Randazzo y alguno más por allí. ¿Vos creés que hay posibilidades de un nuevo frente, algo distinto, con nombres de siempre, pero te digo, buscando la solución por otro lado, o no lo ves? Mirá, posibilidades hay, digamos, por varias razones. Primero, bueno, no sabemos cómo le va el gobierno, ¿no? Con lo cual, la presunción de que esto se polariza en un blanco-negro, sí, hoy es lo más probable, pero dentro de un año no sabemos. La segunda cuestión es la sociedad, inclusive la que aprueba la gestión, es menos extremista de lo que es mi ley, ¿no? Y entonces, en el aprueba-desaprueba, digamos, se inclina por el lado favorable, pero eso no significa que aplauda a todos, sino que en algunas cosas preferiría, digamos, ser como más contemplativo o moderado. Si al gobierno le puede ir bien, le puede ir mal, o también le puede ir más o menos, ¿no? Que esto es, que haya una parte de la gente que diga, mirá, yo no te voy a votar en contra, no voy a votar al kirchnerismo, no creo que hiciste todo mal. Pero tampoco, digamos, te voy a dar un aval al 100%, con lo cual, una opción moderada, ¿no? Que podría apoyar algunas cosas más críticamente, hay un espacio para que eso exista. Y después, los nombres que se están exponiendo en esa lógica, sirven o no, es otra discusión. Pero, digamos, de base, no hay que descartar que eso efectivamente pueda suceder. Sí, es como que ayer le dijimos eso también, ¿no? Hay una laguna donde se puede pescar y donde hay un nicho importante para muchos políticos, pero el tema es los pescadores, ¿no? El tema tiene que ver con quiénes van a pescar ahí. Sí, totalmente, totalmente, lo describiste fantásticamente. Yo creo que ese es un tema, porque vos además tenés que decirle a la sociedad algo, que no sea solamente, o estoy a favor o estoy en contra, ¿no? Digamos, ¿cuáles son las ideas? ¿Cuál es la alternativa? En eso me parece que va a ser una pata difícil. Y después, la otra cuestión para tener en cuenta es también que, bueno, esta es una elección que obviamente se nacionaliza, a favor o en contra del gobierno de turno, pero son 24 distritos. Y después, ¿qué tenés competitivo como figura en cada uno de esos 24 distritos? Digamos, eso tiene una complejidad. Y es ahí donde, aun cuando exista una laguna con peces, los pescadores efectivamente les pueden. Carlos, querido, como siempre, un placer tenerte y escucharte. Igualmente para mí, que tengan lindos días. Un abrazo grande. Carlos Farah, gran analista político.